Bendiciones a todos, es un enorme privilegio estar con ustedes, ser invitado a ser parte de este, de este bellos días, bellos tiempos que están teniendo juntos. Creo que no hay mejor momento para recordar que tenemos un Dios que es fiel y que es verdadero y que cumple sus promesas. Así que gracias al Pastor Sadogui por tenerme acá compartiendo con ustedes. Les digo honestamente, es un privilegio para mí, porque a mí me gusta estar con gente que le gusta buscar a Dios, que les gusta ponerse en las manos de Dios. Así que para mí es muy especial, se los digo de corazón. Tengo la guitarra ahorita porque quiero platicarles algo, pero antes, a manera de testimonio, quiero platicar algo muy corto. Para quienes no nos conocemos, mi nombre es Emanuel Espinosa, yo soy de Hermosillo, Solora, en el norte de México. Vivimos ahora en Arizona y yo tengo casado 22 años con mi bella esposa que se llama Linda. Tenemos tres hijos preciosos que Dios nos dio. Y hace unos años Dios nos habló de hacer algo, de salirnos un poco de nuestra zona de comodidad. Pero no solo por incomodarnos, sino por un llamado que él estaba poniendo hace tiempo de eso. Y eso era comenzar a hacer una familia donde estemos haciendo paternidad temporal. En Estados Unidos se llama Foster. Y habíamos querido hacerlo por mucho tiempo, pero no habíamos podido por los viajes. Yo he tenido una banda por muchos años que se llama Rojo y habíamos tenido muchos, muchos viajes y era imposible tener la continuidad que ellos piden para hacer una familia que hace ese cuidado foster o esa paternidad temporal. Y habíamos estado orando. Aún así, aunque el calendario no indicaba que era el momento correcto, empezamos a hacer la preparación, los cursos que te piden, el entrenamiento que te piden. Y antes de terminar, o más bien desposito de terminar nuestro entrenamiento, y todavía seguía en otras fases, es cuando llegó la pandemia del 2020. Y al terminar, o en medio de esa pandemia, se cancelan todos los conciertos de Rojo. Hay un par de negocios que nosotros manejamos y hacemos. Todo se detiene, producción se detiene, envío se detiene. Así que comienza como para muchos un tiempo interesante, ¿cierto? En nuestra misma casa nos llega el COVID, nos tumbó en cama. Pero aún así no queríamos posponer lo que Dios nos había estado hablando. De hecho, cuando se cancelaron todos los conciertos, lo primero que hicimos Linda y yo fue voltearnos a ver y decir, ¡Ey! Ahora es el momento, Dios nos está dando la oportunidad. Pero obviamente nosotros no estábamos preparados para las cosas que se ocupan, para recibir bebés en casa y darles ese hogar que tanto necesitan, porque de lo que se trata esa paternidad temporal es que niños que están en riesgo, en peligro, son temporalmente removidos de su hogar para estar en un hogar temporal mientras la situación se arregla. Entonces, aunque el negocio estaba en pausa, aunque muchas cosas se detuvieron, aunque las entradas de dinero cambiaron como para muchos, nosotros dijimos, ¡Vamos a darle! Y lo que pasó es que pusimos en tarjeta de crédito algunas cosas que se ocupaban para la casa. Tanto una pequeña preparación en la casa, como una cuna, los portabebés y cosas así que se ocupaban. Y cuando está pasando todo eso, estamos con todos esos gastos, dije, ¡Órale! No nos gusta usar las tarjetas de crédito, pero pusimos ahí. En eso me llega un texto del pastor Sado. Y me dice, ¡Ey, Manuel, ¿cómo estás? Fíjate que sentí al Señor mandarte un dinero. No me había visto como el pastor en mucho tiempo. Hemos estado en camino extremo hace años y nos habíamos visto, creo, la última vez en un aeropuerto. Nos cruzamos en un aeropuerto en Dallas. Me dice eso el pastor y yo me quedo impresionado. Pero a la vez me llega la voz de Dios diciendo, como Dios diciendo, ¡Ey! Yo soy el que estoy a cargo, no eres tú. Y lo chistoso de esto, o no chistoso, sino lo hermoso de esto, es que lo que el pastor Sado manda es exactamente lo que habíamos gastado en la tarjeta de crédito. Pero otro poco más. Y curiosamente en ese tiempo era cuando generalmente mandamos una ofrenda a unos amigos que trabajan en un país no alcanzado, como obreros, como misioneros. Y cuando pasó eso, el pastor Sado no sabía nada, yo no le había dicho nada. No le había dicho a nadie, de hecho no podemos mostrar fotos, no hablamos de eso. Pero cuando le platico, él me dice, ¡Wow! Pues qué increíble es Dios. Dice, yo simplemente fui el mensajero y el medio por el que él quería hacer algo. Y eso a mí me recordó algo muy importante de ese tiempo que fue, cuando Dios te habla, él va a proveer para lo que él te habla. Cuando Dios te dice, dale por acá, es porque él ya tiene preparadas cosas que él quiere hacer y por las que él te quiere usar. Así que ese era un pequeño testimonio que quería platicarles, porque estamos muy agradecidos con Dios. Por la vida del pastor Sado y por su obediencia, por su disponibilidad y nada más quiero recordarte con eso, que tenemos un Dios que es fiel. Un Dios que es bueno, un Dios que cumple todo lo que promete. Tengo la guitarra acá, aunque no me invitaron a cantar, pero una de las cosas que a mí me gusta hacer es componer canciones. Quizá hay alguna canción por ahí que yo compuse que algunos de ustedes han conocido o cantado. Pero hay una canción muy especial para mí. Yo la compuse cuando tenía como 20, 21 años, eso ya le llovió ya hace mucho. Yo ahora tengo 45, yo no sé cómo pasó tan rápido. Pero fue una mañana que yo estaba leyendo el Salmo 40, 41, 42, 43, esos Salmos donde hay mucho agradecimiento, donde hay mucha disposición en David y los salmistas. En reconocer la bondad de Dios y en reconocer la esperanza que Él da. Y esa mañana yo leí esos Salmos y empecé a componer una canción y lo que se me ocurrió cantar fue Te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. No estaba seguro si ya existía, eso me sonaba, pero eso es la volví a cantar. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. Me di cuenta que no existía esa canción, entonces seguí escribiendo basado en lo que estaba leyendo, pero hubo algo que pasó cuando yo estaba leyendo. Y lo que pasó es que se prendió en mi corazón un agradecimiento por lo que Dios había hecho en mí. Empecé a acordarme de todas las bendiciones de Dios y específicamente me empecé a acordar de algo que pasó cuando yo era adolescente. Cuando yo era adolescente yo tenía 12 años. Mi mamá se enferma de cáncer y recibió su graduación. Y ella muere, ella muere en noviembre, después yo cumplí 13 años en diciembre y luego en febrero. Mi papá recibe su graduación y también se va con el Señor. Mis dos papás amaban al Señor, increíbles papás. Pero esa mañana yo me estaba acordando como en mis tiempos complicados, de mis 14, 15, 16, de muchas preguntas, de muchas dudas. De no entender lo que Dios estaba haciendo porque honestamente no lo entendía. Y hasta el día de hoy no entiendo del todo muchas cosas. Pero con el transcurrir de los años, aún en mi adolescencia yo empecé a darme cuenta que Dios es el papá de los huérfanos. Que Dios nunca deja, que Dios nunca abandona. Que Dios lo que Él promete, lo cumple. Y fue precioso ver eso mientras yo crecía. Pero esa mañana que yo empiezo a escribir eso, empecé a escribir eso. ¿Eres tú la única razón de mi adoración? Oh Jesús. Y esto por algo que leí en el Salmo 43, escribí. ¿Eres tú la esperanza que anhelé tener? No es la esperanza que anhelo, no es de algo que quiero después, sino la esperanza, es la confianza que tengo ahora. De que tú estás en control y que has estado en control. Y lo escribí, por fe escribí, confié en ti, me has ayudado. Digo por fe porque aún en ese tiempo yo no he tenido muchas cosas figuradas. Como hasta ahora, mis 45 años, no tengo muchas cosas calculadas bien. Pero escribí, confié en ti, me has ayudado. Y puse, tu salvación me has regalado. Y luego tenía que decir eso del Salmo 40. Hoy hay gozo en mi corazón. Y con mi canto, te alabaré. Qué importante es reconocer que en medio de nuestro caos, en medio de nuestra necesidad, en medio de la oscuridad, en medio de la locura que hay en el mundo alrededor de nosotros, podemos confiar en el Señor. Podemos acordarnos que Él es un Dios de pactos, que Él siempre cumple. Él nunca se olvida, Él no se duerme. Él siempre viene a nuestro socorro. Y no solo nos rescata, sino que también nos usa para que otros le conozcan, para que otros sepan de ese amor. No lo hacemos para que otros nos vean. No buscamos a Dios para que otros nos alaben o nos reconozcan. Pero el hecho de conocerlo, de verlo, de ver su mano en nosotros, en nuestra familia, eso hace que otros puedan verlo y conocerlo y alabarle también. Hay algo sencillo que quiero compartirles, que Dios nos ha estado hablando. Pero si puedes cantar esto, Te alabaré, te glorificaré, Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, Te alabaré, mi buen Jesús. Tenemos un Dios que es bueno. Me encanta, me encanta lo que arrancó esta idea de este congreso. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. No es que vendrá, ha venido. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Me encanta. Ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. No es algo que está en el futuro. A veces creemos que esperanza es bueno, espero que. Y ojalá un día. No, la esperanza es esa seguridad de saber que Dios está. De saber que Él ha venido. De saber que Él está abrazándote a ti, a tus hijos. Que aunque no entiendas todo lo que está pasando, te acuerdas y sabes que Él se está moviendo aún en medio de las circunstancias. El versículo 2 dice, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, ¿cierto? Jesucristo, hijo del mundo, tendrá una aflicción. Dice, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Y vaya que el enemigo ha tratado de usar el temor, ha tratado de usar varias cosas para detenernos de vivir agradecidos, de alabar a Dios, de recordar sus grandezas. Pero dice eso, más sobre ti. O sea, pero encima de todo eso, sobre ti, amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Esas son las promesas de Dios. Yo quiero compartirte algo muy sencillo, muy rápido, que está en mi corazón. Yo creo que no hay nada más poderoso que estar en la, que ir a la palabra de Dios. Yo voy a ponerme mis lentes porque no veo sin lentes. Te alabaré, mi buen Jesús. Jesús es una canción que, perdón, se me está cayendo el teléfono. Es una canción que, que cada vez que, que lo podemos cantar, a mí me conmueve mucho por, porque yo creo que cuando nuestro agradecimiento se prende en el corazón, entonces la vida de adoración realmente arranca. Cuando nuestro agradecimiento se prende, cuando comenzamos a recordar, como dijo David en el Salmo 103, bendice a mí a Jehová y bendiga a todo mi ser, su santo nombre. Bendiga, bendice a mí a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es tan importante recordar los beneficios que Él nos ha dado, las bendiciones que Él ha dado. Y quiero que invitarlos a leer en Hebreos 6. Miren lo que dice Hebreos 6, 18. Dice esto. Dice Para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Asirnos, agarrarnos, aferrarnos, no soltarnos de la esperanza puesta enfrente de nosotros. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Está hablando de la esperanza que está enfrente de nosotros, pero además está hablando que eso es lo que es nuestra segura ancla. Yo tengo unos tíos pescadores con sus lanchitas. Ellos iban a pescar y yo me acuerdo la importancia del ancla. Una vez me acuerdo ver cómo se les fue uno de sus lanchitas. Se les empezó a ir a uno de los pescadores. Yo estaba muy chiquito, pero cuando tú dejas las lanchitas ahí y no hay tempestad, pues no hay problema, ni se nota, no se da cuenta. Todo puede estar medio ahí, pero empieza a haber un poco de aire, empieza a correr algo, empieza a avecinarse una tormenta. ¿Y qué pasa cuando el agua se empieza a mover? Entonces lo que no está anclado se empieza a ir, empieza a divagar. Y aquí el escritor de Hebreos nos está recordando, hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta frente de nosotros, delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Y yo quiero invitarte en este momento que estás viendo esto, quiero invitarte, quiero recordarte en dónde debe estar nuestra ancla, tu ancla, mi ancla. Yo creo que es fácil perder la esperanza porque muchas veces ha habido gente que nos ha quedado mal. A veces vemos una promesa de Dios y como que no creemos todo. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos confiado en personas, hemos confiado en otros. Y no lo decimos muy obvio porque no nos gusta decir que confiamos en otros, pero muchas veces lo hacemos. A mí me pasa. Confiamos en otras personas, confiamos en un trabajo, confiamos en un negocio, confiamos a veces en líderes, en políticos o algunos líderes en la iglesia en general. O a veces algún familiar o alguien que no nos cumplió, que nos quedó mal. O ahora lo que trajo esta pandemia que fue recordarnos que no podemos confiar ni en la economía de nuestros países. O a veces pasa que tenemos alguna inseguridad en el pasado por como creciste o algo que atravesaste. Y como que eso trae inseguridad en nuestra relación con Dios. No sé si a ti te pasaba o te ha pasado. A mí me pasaba. Como dije hace ratito, mi papá es una persona que amaba al Señor. Mis papás eran ejemplares en todo lo que hacían. Pero mi papá creció con un, tuvo un crecimiento difícil. Él era muy, muy pequeño cuando el papá de ellos los abandonó. Mi papá desde niñito tenía que ir a la escuela y trabajar. Y tuvo una vida complicada. Mi papá después conoció al Señor a sus treinta y algo años. De hecho, cuando mis papás vieron al Señor, ellos estaban a punto de divorciarse. Yo todavía ni nacía. Pero mi papá, una vez que el Señor lo tocó, él tuvo un cambio increíble, servicial, amoroso, siempre pensando en otros. Pero él tenía un estilo de ser. Él creció sin un papá como modelo. Y él tenía una manera de ser que para mí era como que complicada de entender. Era difícil agradar a mi papá para mí. Él era, él era muy estricto. Él era, nos regañaba, nos llamaba la atención. Ey, ya hiciste esto, ya hiciste aquello. Entonces, como que empezó en mí como que un, uy, tengo que agradar a mi papá para que me diga algo bueno, para que me dé un abrazo. Entonces, cuando la Biblia habla de Dios como Padre, a veces llevamos esa imagen de nuestro Padre ante Dios y queremos empezar, bueno, pero yo no soy y no merezco y tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Cuando realmente debemos recordar que lo que Jesucristo hizo en la cruz para que nosotros tengamos relación y poder entrar a la misma presencia de Dios, lo que él hizo en la cruz al morir es que tenemos la puerta abierta para entrar con él y estar con él. Pero no sé si a ti te ha pasado quizá algo difícil, alguna relación o algún divorcio o tus papás se divorciaron. Hay cosas que a veces nos marcan que muchas veces llevamos eso a nuestra relación con Dios y creo que el enemigo a veces se aprovecha de eso. Pero es ahí, es ahí donde el Espíritu llega y te enseña y te abraza y descubres que él es Abba, que él es nuestro papá, que él es tu papi. Y él nos da ese sentido de seguridad. No sé si tú has, los que son papás a lo mejor de alguna manera hacían algo como esto. Yo lo que hacía con mis hijos muchas veces era, jugaba y escondía algunos de sus juguetes y yo les decía, hey, escondí esto acá y yo decía, hey, frío, caliente y ellos andaban buscando el juguete. Era un juguete de ellos. Ellos sabían que no estaba perdido el juguete. Pero ellos estaban buscándolo a la vez. Ellos estaban confiando en mí, sabiendo que yo sabía dónde estaba el juguete, pero ellos están buscando. O sea, ellos tienen esa confianza en mí. Están disfrutando ese momento, pero están buscando todavía ese. Y luego cuando lo encontraban era, hey, bien y todo eso. Y yo creo que muchas veces así es como pasa con nosotros o a lo que deberíamos aspirar. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que no están claras, pero tenemos un padre que él sabe todo, que él está en control de todo, que nos está guiando, que nos está cuidando, que aunque no vemos el resultado final, sabemos que él, él sabe y él es fiel a sus promesas. Yo quiero dar un poquito de contexto en esto que leímos. Me encanta esta parte de Hebreos. Mire lo que dice esto. El autor de Hebreos está animando a las personas a volver a poner la vista en lo verdadero, la vista en la esperanza que Dios nos da. Mire lo que dice. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, las mismas ganas, la misma enjundia, que no se desanimen, que estén prendidos en las promesas. Solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Yo he sido culpable de a veces hacerme perezoso, en seguir buscando esa esperanza. A veces a mí lo que me pasa es que empiezo a confiarme y empiezo a decir, bueno, Dios se ha provisto, amén, y ya tengo para lo que sigue y ya tengo para aquello y todo está bien en la casa y todo está bien con mis hijos y de repente empiezo a confiar en mí mismo. Y como comienzo a confiar en mí mismo es cuando me empieza a llegar esa pereza, esa extrema confianza, ¿verdad? Y dice, versículo 13, pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dios dio esa promesa a Abraham. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa a Abraham. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor. Está hablando de cuando alguien promete algo y dice, hey, te juro por mi madre. Muchos dicen, ¿verdad? Hey, te juro por esto, te juro por aquello. Los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. No, 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 yo te juro por lo cual, queriendo Dios mostrar su abundante, mostrar más abundantemente a los celederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios no tiene que jurar a nadie, pero aún así lo hizo. Y dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos sacudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, Dios está dando sus promesas y está diciendo, hey, yo juro por mí mismo, no hay nadie más grande que él. Entonces él dice, yo juro por mí mismo para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Está hablando del velo de la presencia de Dios, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Señor, yo quiero recordarte esto con todo mi cariño. Es no te ancles en ti. El mundo nos enseña a confiar en nosotros mismos, a resolver nuestros propios problemas, a decir, bueno, sacar cuentas, ¿verdad? Bueno, aquí puedo hacer esto, aquí puedo hacer aquello. Y no estoy diciendo que no seamos organizados y que no seamos proveedores y que trabajemos y seamos todo eso. Pero es muy importante que volvamos a anclar nuestra alma en las promesas de Dios. Así como Dios le prometió a Abraham, hay promesas de Dios que él ha hecho para ti, promesas de Dios que ha hecho para tus hijos, para tu familia, para tu matrimonio. Y aunque las circunstancias quieran decir otra cosa, es muy, muy importante que tú y yo recordemos que no importa lo que pase, él es el que tiene nuestra vida en sus manos y podemos confiar en él completamente. Lo que dice Isaías 40, 31, es algo que muchos de nosotros hemos escuchado desde pequeños, dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces yo quiero animarte bien rapidito un par de cosas que tú puedes hacer para ayudar a tus hijos a tener esperanza en Dios. Porque yo creo que la mejor manera de tener esperanza en Dios como familia es como padres nosotros hacerlo, pero invitar a nuestros hijos a hacerlo también. Entonces yo quiero decirte un par de cosas y es esto. La clave siempre es el ejemplo. Confía en Dios, pero platícale a tus hijos de lo que Dios está haciendo. Lo que les platicé al principio que pasó con el pastor Sadov, nosotros le dimos gracias a Dios y luego saben que hicimos, le hablamos a nuestros hijos para orar juntos y les platicamos lo que recién había pasado. Porque sabes, tus hijos te van a escuchar en cierta manera, pero ellos escuchan más fuerte tus acciones. Entonces yo quiero invitarte a que hagas algo. Da gracias a Dios por lo que Él hace e invita a tus hijos a hacerlo. No solo juntarse para orar por alguna necesidad, pero sino también cuando Dios responde que tú le digas a tus hijos, eh hijos, vengan, vamos a dar gracias a Dios. Lo que hace eso en un pequeño, en un joven, en un adolescente, es que empieza a hacer, hey, esto no es algo de los domingos cuando hacemos iglesia. Esto es real. Dios se mueve, Dios provee, Dios cumple. Y lo otro que te quiero decir es que busques el rostro del Señor. No estés buscando su mano. Muchas veces nosotros cuando estamos en algunos problemitas o algunas circunstancias o algunos desafíos, lo que hacemos es, Señor, pues ahí te encargo, Señor, tú, tú pues dijiste en tu palabra que me vas a dar y qué más, y Señor, y tú vas a proveer. Y ora eso, sí, es poderoso orar. Pero yo quiero invitarte a que hagas esto. Que junto con tu esposo, con tu esposa, junto con tu familia, diga, Señor, quiero conocerte más. Señor, lo que tú quieras enseñarnos a través de esto, enséñanoslo, porque el verdadero éxito para nosotros es conocerte. Ayúdanos, Señor, a conocerte más. Entonces, yo quiero invitarte ahí donde estás, quiero invitarte a orar. Algunos de ustedes han tenido un llamado de Dios para hacer algunas cosas. Quizás algo sencillo ahí en tu ciudad. Quizás es compartir de tu alacena a alguien. Quizás orar por alguien. Quizás es bendecir a algún misionero en un lugar peligroso donde Él está compartiendo el Evangelio. Y estas circunstancias que hemos estado pasando, hubo a muchos que les trajo inseguridad. o quizás me tengo que esperar o quizás no es el momento o quizás no era para mí. Yo quiero decirte esto, no solo Dios te ama, sino que Dios quiere usarte. Las circunstancias que has vivido, las cosas que has pasado, las dificultades, todo eso Dios lo va a usar para su gloria. Entonces quiero invitarte a hacer algo rápidamente y es que cierres tus ojos ahí y quiero que te puedas pensar en tres cosas que Dios ha hecho. Tres cosas por las que estás agradecido con Dios. piensa en la salvación, piensa en su amor, piensa en su fidelidad, piensa en tu familia, piensa en la provisión y no importa donde estés ahí, te invito a levantar tus manos. Las manos levantadas van a significar agradecimiento. y abriendo tu boca empieza a decirle Señor, gracias, gracias porque has sido tan bueno, gracias por tu fidelidad, aunque yo soy muchas veces infiel, tú sigues siendo fiel, tú sigues siendo bueno. Señor, estoy agradecido, estoy agradecido por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, por mi familia. Gracias porque puedo conocerte, puedo buscarte, puedo adorarte. Señor, no quiero jugar a la religión, sino que quiero conocerte cada vez más. Señor, ayúdame a ser tu voz donde tú me pongas. Señor, ayúdame a recordar que la luz ha venido sobre mi vida. Ayúdame a recordar que tu gloria ha nacido en mí, en mi casa, en mi familia. No quiero olvidarlo, Señor. No quiero olvidarlo. Dios va a recordar a muchos de ustedes cosas que les ha hablado de hacer. Porque muchos de ustedes van a ser la voz de Dios, van a ser las manos de Dios, van a ser el abrazo de Dios. Y otros van a conocer del amor de Jesús a través de tu obediencia. A través de creerle a Dios. Que aunque no tengas todo figurado, aunque no todo esté claro, tú vas a saber que su gloria está en tu familia. Tú vas a saber que Él está trabajando. Y a través de ti llegarán bendiciones a otras personas. Así que, Señor, gracias porque me amas y gracias porque me usas. Gracias, Señor. que casi cantamos esto. Dios de pactos que guardas tus promesas que cumplas tu palabra que guías mi destino. Dios de pactos confío en tus promesas descanso en tu palabra por tu gracia estoy aquí. Señor, gracias por tu gracia y tu misericordia. gracias por alcanzarnos. Gracias por sacarnos del pozo. Habrá una nueva canción en nuestra vida, Señor. Una canción de alabanza. Una canción de agradecimiento. Y sabemos que a través de esa canción de esa vida que vivamos tú nos vas a usar para que otros te conozcan y se acerquen a ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por ser tan bueno. Les mando un abrazo, muchas bendiciones. Quiero recordarte que el ancla, el ancla de nuestra vida es Jesucristo. No hay otro lugar a dónde ir, no hay otro lugar a dónde acudir. Y una vez anclado en sus promesas, vas a ver cómo Dios va a comenzar a usarte más a ti, a tu familia, a tus hijos. Así que muchas bendiciones a todos y gracias por darme el privilegio de pasar este momento con ustedes. Bendiciones. y y ¡Suscríbete al canal!